¿Qué le pasa a WhatsApp? Error enciende las alarmas entre usuarios. Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el mundo, pero desde el pasado 15 de julio está dando molestias a sus usuarios. Según reporta el diario RT, el medio extrajo información de Twitter donde los usuarios han alertado de la existencia de un error en la función de visto última vez de la aplicación de mensajería instantánea que muestra la fecha y hora exactas en las que un contacto estuvo conectado por última vez, aunque el usuario haya bloqueado dicha opción. La aplicación de mensajería ofrece tres opciones para regular esta función de privacidad, que todos puedan tener acceso a esta información, que sólo sea accesible para tus contactos o bien que nadie pueda saber cuándo te conectaste por última vez. Sin embargo, según explican internautas a través de las redes sociales, la aplicación presenta un fallo, ya que cuando se inicia la sesión en WhatsApp web puedes consultar la fecha y hora de la última conexión de cualquiera de tus contactos, incluso si estos tienen bloqueada la opción. El mismo error existe para esta aplicación en el sistema operativo Android. Question, does the last scene feature correctly work for you? You know there is an issue with WhatsApp web that shows the last scene of your contacts sometimes, and the privacy settings is on, nobody, it looks a similar issue exists on WhatsApp for Android. Did you not use a machine? Waveta Info, arroba Waveta Info, 14 de julio de 2018 WhatsApp web error en WhatsApp bloqueo muestra la hora de tu última conexión espía.